Los comunales del departamento de Arauca denuncian que la seguridad se viene deteriorando cada día más. Le exigen más presencia de la policía en las diferentes calles de la ciudad. Para los líderes comunales del municipio de Arauca, la seguridad en el departamento se ha venido deteriorando cada día más. Falta más presencia de las autoridades en los cascos urbanos. Estamos analizando como ciudadanos que la seguridad en Arauca está, digamos que en un gran porcentaje, perdida. No tenemos seguridad porque en este departamento están sucediendo una cantidad de, digamos, de casos que genera la delincuencia, que generan los grupos al margen de la ley y de verdad que nos preocupa. Hay continuos asesinatos en los pueblos como Saravena, como Tame, como Fortul, en Arauca también se presentan. Entonces, pues esto es debido a la inseguridad que hoy existe en el departamento de Arauca. Nos preocupa que estamos conviviendo, nos ha tocado convivir con la extorsión, el chantaje, nos ha tocado convivir con las amenazas, muchísima gente amenazada y la verdad es que esto preocupa a la ciudadanía. Otra de las preocupaciones de las comunidades es la persecución de la policía con los trabajadores en motocicleta y descuida en la seguridad. Se están presentando casos donde a la misma ciudadanía, hoy en día, la normatividad le está, digamos que cercenando la oportunidad del trabajo. Muchas personas que trabajan y que se ganan la vida cargando una lavadora, cargando una bombona de gas, transportando en un triciclo, no lo pueden hacer porque la normatividad está quitando todas esas actividades que pueden hacer las personas para ganarse la vida. Entonces nos preocupa que se está generando un gran desempleo y ese gran desempleo lo que contribuye es a generar mucho más la inseguridad. Por eso nosotros estamos preocupados como ciudadanos. Para la comunidad algo que preocupa en el departamento de Arauca es el silencio de las autoridades civiles y militares. Vemos que día a día la situación se recrudece, la situación está grave, pero también nos preocupa es el silencio de las autoridades. Las autoridades como tal, parte del señor gobernador, que es el jefe de la policía del departamento, y las alcaldías que son los jefes de la policía en los municipios, nosotros no vemos que ellos estén con un plan de alertas tempranas, con un plan de choque, con un plan que realmente nos pueda dar a los ciudadanos la seguridad. Le hacemos un llamado a los comandantes de las autoridades, del ejército, de la policía, de la armada, de todos los que tienen que ver para que los ciudadanos podamos vivir seguros. Nosotros de verdad con gran preocupación decimos esto y nosotros decimos como ciudadanos que nosotros contribuimos. Estamos trabajando también para asistir a capacitaciones, para asistir a talleres, a eventos donde podamos lograr la convivencia. Pero de verdad que nos preocupa muchísimo el problema de la inseguridad en Arauca. La comunidad solo espera que se activen los planes de seguridad en los siete municipios del departamento de Arauca para poder contrarrestar a los grupos al margen de la ley.